Era fin de semana y me fui a dar la vuelta, no me podía faltar en la hielera cerveza. Era fin de semana y me fui a dar la vuelta, no me podía faltar en la hielera cerveza. Que bonito retumbaba la música en el carro, entre el humo del cigarro, que feliz iba cantando. Y había perdido la cuenta, de las que me había tomado, mientras iba manejando, mis ojos se van cerrando. Cometí el error más grande, combiné el alcohol y el volante, me arrepiento pero hoy es muy tarde. Hoy mi vida se acabó en un instante. Y así suena, grupo calibrando. Y aquí vamos. Les pido que me perdonen, cuantas veces me hice caso. Fueron muchos los regaños, hoy nomás queda recordarlo. Quiero que me recuerde, siempre bien alegre. No quiero que lloré, no quiero que lloré, téngame presente. Cometí el error más grande, combiné el alcohol y el volante, me arrepiento pero hoy es muy tarde. Hoy mi vida se acabó en un instante. Cometí el error más grande, me arrepiento pero hoy es muy tarde. Cometí el error más grande, me arrepiento pero hoy es muy tarde. Y aquí vamos.